Un gran paso se dio este martes en materia educacional en la comuna y la provincia de San Antonio, con el inicio de los trabajos del edificio que albergará al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de la Araucana, por lo que a la actividad asistieron diversas autoridades de la Casa de Estudios. Un megaproyecto que contempla la construcción de 3.200 metros cuadrados con subterráneo y cuatro niveles, que tendrán salas de clases, multiuso, biblioteca, laboratorio, oficinas administrativas, multicancha y un auditorio para 400 personas, entre otros puntos más. Un edificio que contempla volver a dejar a Barrancas como el Centro de la Educación en la comuna, ya que hace más de cinco décadas este recinto fue el Liceo Juan Dante Parragués y luego el Instituto Comercial, donde unas viejas puertas azules y un pequeño letrero de kinder da cuenta de su historia educacional. Dando un paso importante para la comuna, pero también para la araucana, y así lo destacó su gerente zonal, Jean-Pierre Arentzen. Para la comunidad también un anhelo, porque va a ser el primer edificio hecho exclusivamente para la educación superior. Estamos hablando de un edificio a la altura de los que tienen las grandes ciudades, cabecera de región, y va a estar instalado aquí, en San Antonio, para nuestra gente. Un edificio que se comenzará a construir en el ex alero del Cantor, entre las calles Lautaro con General Ibáñez de Barrancas, y que contempla proporcionar carreras con acceso laboral en la comuna y la provincia, transformándose también en un fuerte impacto económico para San Antonio, y entregando una oportunidad de estudios a los jóvenes de la provincia y sus alrededores, con cubos para 2.000 personas en sus dobles jornadas. Manuel Santibáñez, director de la nueva sede, manifiesta su alegría por este paso más que da la araucana y la educación en San Antonio. Esto es con nuevas instalaciones, con nuevas carreras, con nuevas posibilidades, le da posibilidad a la familia, a los estudiantes y al empresariado de la economía local, a generar las posibilidades que también tengan empleabilidad. Serán 10 meses de trabajo por la empresa constructora Rever, en los cuales esperan tener terminado el edificio en el mes de diciembre, en el que solo en su construcción se destinarán 2.000 millones de pesos, para luego equiparlo, y en marzo del año 2013 comenzar las clases. Es por ello que la inmobiliaria ProGar de la Araucana estará inspeccionando los trabajos, para que los tiempos sean respetados, y su jefa de la técnica, Roxana Carapaz, describió que se contempla realizar en el edificio. Va a mejorar mucho el entorno de este sector, y tiene una sala multibusos en el cuarto piso, con una vista maravillosa hacia el mar y hacia el poniente de la ciudad, y creemos que va a ser una contribución desde el punto de vista arquitectónico y construcción para San Antonio en este sector. Todo un camino que se comienza a realizar con el inicio de los trabajos, para en marzo del año 2013 iniciar las clases del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional de Araucana, para que en el futuro los alumnos puedan ser parte de la Universidad en la Araucana, en un paso más de esta casa de estudios.